Luego que el Congress for the News Urbanism reconociera la restauración del antiguo Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas, el titular de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancourt Esponda, dijo que el reconocimiento internacional califica la calidad y funcionalidad de los proyectos de desarrollo del gobierno del estado de Chiapas. Congress for the Urbanism reconoció a los ganadores de sus premios anuales Charter Awards otorgados a la excelencia internacional en diseño arquitectónico, paisajismo y urbanismo que ayudan a construir comunidades equitativas, sustentables, conectadas, saludables y prósperas. En esta categoría fue premiada la restauración del Palacio de San Cristóbal de las Casas luego que el gobierno del estado de Chiapas encabezara las acciones para rescatar el edificio y convertirlo en un museo socialmente responsable. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.